Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa La bomba ya estachó Las playas descubiertas Irradiadas de azul Vamos a la playa Oh, oh, oh 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 Vamos a la playa Todos con sombreros El viento radioactivo Despeina los cabellos Vamos a la playa Vamos a la playa Oh, oh, oh 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 Vamos a la playa Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh